Eran las 11.26 de la noche de ayer viernes cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenaba en su cuenta de Twitter al director de centros penales, Osiris Luna, decretar emergencia máxima en las cárceles del país. El presidente también ordenó a la Policía Nacional Civil investigar quiénes han sido los autores intelectuales y materiales de los más recientes asesinatos, puesto que hasta la medianoche del pasado 24 de abril se reportaba un total de 17 homicidios en todo El Salvador. Según el mandatario salvadoreño, el aumento de asesinatos en los últimos días se debe a órdenes giradas por pandilleros desde el interior de los centros penales. Con la emergencia máxima, se ordenó el encierro absoluto de los reclusos durante las 24 horas del día, mientras se desarrollan los operativos policiales. La orden además incluye el aislamiento de cabecillas, quienes no tendrán contacto con el exterior. De igual forma, todas las actividades al interior de centros penales quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Este fue un informe para la prensagrafica.com.